¿Estoy en Cabrera, Tenerife? Sí. Cuando yo llegué tenía... No sé... A ver, cinco horas más o menos. Ok. Bueno. Un día a mes de, un día a día a día. Un año que fue como tú, que sea lo que crece. Un año que fue como tú, que sea lo que crece. Wuu... Wuu... Wuu. Wuu... Como te gusta el party, eletrónica única, check it for mi mami Cuando tú bailas sola, la amistad te descontrola Y eres tremenda loca, en la cara se te nota Como tú a mí me sofocas Eres maravillosa, como si fueras una diosa Y eres tú tremenda loca, en la cara se te nota Pula y peligrosa, enséñame tus cosas Para ver cómo te brotas, se empiecen de tu boca Una loca como tú, que sea lo que es crazy Una loca como tú, que sea lo que es crazy Mami, yo estoy buscando una crazy Que se enamore, que no sea de mentira, deja la locura, baby Si tú me hiciste, no hagas que se me pare Chula, yo soy un arma de fuego Intenso, lento, cuando me entrego Y tú, disfruta el momento que pasamos en la disco, tú y yo Desnuda tu cuerpo Es el momento de llegar Eso lo siento Eres la más loca del lugar Desnuda tu cuerpo Es mi momento de llegar Eso lo siento Eres la más loca del lugar Cuando tú bailas sola, la pista te descontrola Supersónica, eléctrica, no hay nadie como tú Exótica, diabólica, no hay nadie como tú Eres mi atriz de cine, ninguna como tú Eres la número uno en la lista de Hollywood Me gusta como tú caminas, eres modelo de revista Tu estilo a mí me envuelve, me enferma de la vista Tiene tantas cosas que no se explican, mami Cógeme las manos que nos vamos a ir Compañe el gusto y party Party Electrónica, única, check it for me, mami Cuando tú bailas sola, la pista te descontrola Eres tremenda loca, en la cara se te nota Como tú a mí me sofoca Eres maravillosa, como si fueras una diosa Eres tu tremenda loca, en la cara se te nota Una imperiosa Una imperiosa Enséñame tus cosas Para ver cómo te brotas Se pisen de tu boca Una loca como tú Eres maravillosa, en la cara se te nota Eres maravillosa, en la cara se te nota Yres 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 maravillosa, en la cara se nota Yres maravillosa, en la cara se te nota Yres maravillosa, en la cara se te nota Yres maravillosa, en la cara se nota